Una secreta chiquilla bonita Naturalmente Naturalmente, para ellos Esto es bonito, esto se llama Soy Pior Que Nada y Chiquilla Bonita Apareceré Me preguntaron quiénes llegan A mi alrededor Soledad Y además he sido Aparecíme Con mis sentimientos Por lo que afuéjito encontró Por lo que afuéjito Soy ordenada Si no estás perdido Más no es peña Sin piso de herido Soy el poder No es protegido Duero de herido No me falta a tu abrigo Soy ordenada Si no hay morido Dejuvenar Después Si no hay morido Y estás dormido Te vuelve Pero voy Conmigo ¿Dónde estamos? 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 Con la atención Chiquilla bonita Llegaste del cielo El hombre del amor Con lejos de su risa Te enseñe en la vida El camino mejor Oí con el rango Mi fuerza te ha ido caminando Felices que vivo Y que aún se lloran Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón Tú estás oída Tú estás oída Dentro de mi corazón Con la voz de tu vida Con la voz de tu alcalá Chiquilla bonita Siempre en el día de la mar De esa razón De laoud Alicia Con la voz de tu alcalá Y que aún se lloran De la voz de tu alcalá De la voz de tu alcalá Le De Oaxaca, ya se durmieron, ¿cuántos hay de Guanajuato? Que levanten la mano los de Guanajuato, hay bien poquitos de Guanajuato, y eso de Guanajuato hay sobre población, dicen que Guanajuato se acostan dos semanas en cuatro, ok, ¿a cuál hermano? Ojalá, ojalá que ellos se vayan con ellos, ¡Aguas Calientes! ¿El qué? ¡Aguas Calientes! No, no, sin ti, ¿o qué dios? No, no te entiendo hermano, ¡Ecuador! ¡Saludos a Ecuador! ¡Claro que sí! ¡Perdonen hermanitos! A la gente de Ecuador, con mucho cariño, que están por aquí presentes también, gente de Bolivia, gente de Argentina, sí, argentinos, brasileros Oye, ¿cómo van a ser gente de Guanajuato? Por acá también, ¿no? A la gente de Guanajuato, sí, señor, a Paraguay, ¿no? A la gente de Brasil, claro que sí, todos son saludos Le preguntaron a una, a una prostituta brasileña Le dijeron, a ustedes, ustedes hacen el amor a Oscuras Y lo dice, hacemos amor a Oscuras, a monarquillos, a padres, a todo mundo Oscar es Amorito, una comisita, el recuerdo se llama Poquito a Poco, para Ecuador, dice así ¡Vale! ¡Hala un bonito! ¡Sal! ¡Claro que sí! Y seguimos bailando, pero supe que ahí ya me estabas buscando Mi bonito apoyo al ir bailando, te pude diciendo siempre lo vio Que mi cariño era para ti Qué linda mis años, que ayer la gente que estuvimos solo bailando Sobra otra, donde se pared un día Vamos a bailar Con ver la madrugada, era inesperada, era no originada No sabe qué decir, y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estabas buscando Mi bonito apoyo al ir bailando, te pude diciendo siempre lo vio Que mi cariño era para ti Qué linda mis años, que ayer la gente que estuvimos solo bailando Eso que ahora, hoy separé de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Para todos los ladrones Para todos los ladrones